¿Escuchás? Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo de Benetti. Saludas, felicitaciones por el ascenso a Primera División. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo viviste esta semana? Me imagino con mucha alegría. Ya pasó la ansiedad, los nervios de esta previa y me imagino que muy contento, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí, alegría a pleno. Aunque la verdad que todavía no caigo, ni yo ni mis compañeros no caemos realmente del logro que conseguimos. Recién ahora nos juntamos a entrenar hoy a la mañana y, bueno, más o menos hablábamos entre nosotros y todos estábamos igual. Más allá de que festejábamos todo, todavía no somos conscientes de lo que logramos. En este balance que están empezando a hacer en el día de hoy, que va a durar de acá hasta fin de año, ¿crees que fue el logro más importante en lo personal de tu carrera? Sí, sin duda, sin duda. Como jugador es lo más importante que me pasó. Tuve la suerte de ascender con barracas de la Sala B, pero esto no se compara con nada. Ya la primera es el sueño de todos los jugadores. Así que nada, feliz y tratando de disfrutar al máximo este momento. Gastón, primero de todo, felicitaciones. Te quería preguntar, ¿en qué momento del torneo comenzaron a creer que el ascenso era posible y no era un sueño? No, creo que, no sé si hubo un momento exacto. Lo que sí fue el sueño, digamos, fue creciendo día a día, partido a partido. Nosotros empezamos la primera fecha, volvimos a tener a hacer un huracán y nos llenamos de dudas. Dijimos, ¿para qué estábamos acá? Y con el correr de la fecha fuimos ganando confianza, se nos dieron los resultados. Y bueno, creo que con el correr del torneo nos dimos cuenta de que estábamos para algo importante. Y bueno, ya en la segunda rueda nos vimos ahí, en la cima, ¿no? Compeándonos con Unió, con Atlético. Y bueno, dijimos, estamos para ascender. Así que nada, fue convencerse de eso y bueno, por suerte lo logramos. Cuando dejaste Barracas para ir a jugar a la B Nacional con Temperley, ¿pensaste que iba a ser para lograr este ascenso a primera? Y la verdad que no. Cuando llegué a Temperley no me imaginé nada de lo que estoy viviendo. Sabía que era un desafío importante, una categoría mayor, que nunca había jugado. Pero bueno, la verdad que me agampeé muy bien. Y se vio todo, creo que en lo personal como en lo grupal se vio todo muy lindo. Y bueno, acá estábamos, festejando el sueño cumplido. Fuiste uno de los héroes de la victoria agónica de esa tarde, en el que Temperley cumplía 102 años ante Atlético Humán por el penal que te hicieron en el último minuto. ¿Cuánta parte crees del ascenso que ganaron esa tarde? Ese partido fue fundamental para nosotros porque justamente veníamos de un traspié y hacía dos fechas que no sumábamos, si no me equivoco. Y era una final, era una final anticipada para nosotros. Pero bueno, creo que después con Crucero también fue otra final durísima. Y jugamos casi todo el partido uno a menos. Sufrimos hasta el último minuto que se cortó la luz y nada, esa fue otra final ganada. Creo que las últimas cuatro o cinco fechas fueron finales para nosotros. Bueno, lo pudimos llevar adelante. Nada, esas finales se ganan con un grupo de hombres y creo que fuimos como hacer eso nosotros. Recordando aquella tarde contra Atlético Humán, yo tuve la oportunidad de verlo, el penal de la tribuna, después lo intenté verlo por la televisión y todavía me quedaron dudas. Yo quiero, con tu sincera respuesta, ¿te hicieron falta? Ah sí, yo lo vi en la tele después y... Sí, es... puede ser penal o no, qué sé yo. Yo lo que sentí en ese momento es que me tiraron al piso. La verdad que yo no me tiré, no sé si me empujaron o me sacaron lícitamente, pero la realidad es que me tiraron. Pero bueno, después en la tele la imagen da lugar a dudas. Pero bueno, nada, creo que sí fue penal, creo que está bien cobrado y recontra merecido. El triunfo de ese partido creo que había que ganarlo antes, pero bueno, se iba al final y sufriendo, ¿no?, que le da otro bostito especial a la parte. Gastón, ¿qué importancia tiene Reza en este ascenso? No, muchísima. La verdad que Ricardo, bueno, ya es un técnico que ya había logrado otros ascensos. La tranquilidad que nos transmitía el día a día, en la semana, es increíble. La paz interior que tiene. Y las cosas que se trabajaban en la semana, después en los partidos salían. Así que la verdad que tiene el mismo mérito que nosotros, que la dirigencia. Para cuando se logran cosas importantes, tiene que haber una conexión entre lo que es la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores. Si no, es muy difícil que se hagan las cosas bien. Así que creo que esa fue la clave, ¿no? Esas tres patas, digamos, clave para lograr el ascenso. ¿Qué tan importante fue la gente para lograr la buena racha en condición de local que obtuvieron en el certamen? Y fue fundamental para nosotros. El apoyo de la gente cada vez que jugamos en local, llenando la cancha, para nosotros era fundamental. Era como un jugador más, efectivamente. Tal vez así que, como vos dijiste, nosotros vivimos de la campaña local que hicimos porque el excitante nos costó mucho adaptarnos sobre todos los partidos que hubieran en el interior. No lo creo, pero ganamos dos partidos nada más y otro empatamos. Después perdimos todo. Así que, justamente, el ascenso más que nada se logró por la campaña local. Fue terrible, ganamos casi todo. Y bueno, la gente también tiene su parte ahí. Y ahora, ya que están ascendidos y le quedan más o menos dos, tres meses para empezar a jugar en primera, en Núñez, La Boca, Liniers, Arroyito, entre otros lugares, ¿cómo se maneja la ansiedad entre la felicidad? No, y ahora tal vez tanta ansiedad no hay. Sí, más que nada ahora es alegría y disfrutar de este momento único para nosotros. Aparte, primero tenemos que jugar un partido más, nosotros el fin de semana hay que jugar a Mendoza, jugar con Independiente y, bueno, estamos más pensando en eso que otra cosa ahora. Después, se verá en las vacaciones y cómo se prepara la pretemporada para arrancar en primera, que va a ser más difícil, es otra como una categoría más, la más importante del país, así que hay que estar preparado y mentalizado en hacer una buena campaña. Y Gastón, ¿cómo van a encarar el próximo partido luego de haber obtenido el ascenso, luego de haber vivido semejante hazaña? Y seguramente los dos equipos ya no juegan, digamos, Independiente no tiene chance de ascender y nosotros ya logramos el objetivo, pero más allá de eso tenemos que ir a cerrar esta campaña buena que hicimos y hacer un buen papel, como lo venimos haciendo. Nada, terminar de la mejor manera, terminar la campaña con 35 puntos sería muy lindo, así que, nada, hay que tomar el partido con la seriedad que se merece y hacer las cosas bien como hasta ahora. La verdad, Gastón, no sabemos si entre tanta alegría que tuviste esta semana, pudiste enterarte de lo que se está viviendo en AFA, del torneo de 30 equipos, de la confirmación que se dio en el día de ayer que se va a realizar un torneo de febrero a diciembre en Primera División, lo que te quiero preguntar es si estás de acuerdo con este torneo de 30, qué crees que va a cambiar a como se viene disputando, y además teniendo en cuenta del presupuesto que tiene Temperley, que obviamente va a ser inferior al de otros equipos, ¿cómo pensás que va a ser este torneo en 2015? Sí, algo había escuchado, la verdad es un tema complicado para opinar, porque es un tema que se habló mucho, se dijo una cosa, después parecía que lo querían volver atrás, como se amaneció mucho el tema, la verdad, si soy sincero, trato de mantenerme al margen, sé que los equipos que recién ascienden no van a ser beneficiados, como dijiste, en la parte del presupuesto, pero bueno, nosotros somos un equipo humilde, llegamos a la BNH siendo un equipo humilde, con un presupuesto bajo también, así que no es nada nuevo para nosotros esto. De mi parte, como jugador y mismo mis compañeros, dedicarnos a trabajar y romperse el alma para hacer un buen torneo y dejar bien para la institución. Nada más, después de lo que pase de la cancha para afuera, sinceramente, no me interesa demasiado, yo me ocupo en jugar y nada más. Para cerrar la entrevista, ¿podrías decirle algo al hincha de Temperley, que nos está escuchando en este momento, agradecerle, contarle algo, decirle algo? Sí, desde ya, lo primero que le puedo decir es gracias, por el apoyo y el cariño mostrado en todos estos cuatro meses que llega el club, soy un jugador nuevo y no es fácil ganarse el cariño de la gente. Pero bueno, más que nada, agradecerle y ahora decirle que disfrute en este momento, igual que lo estamos haciendo nosotros, que es histórico, es único, un hincha que viene golpeado de poco tiempo atrás, había pasado por muchas cosas malas y ahora en menos de un año lograron dos ascensos. Así que nada, que lo festejen y que se lo merecen, nada más. Bueno Gastón, te agradecemos por estos minutos que nos brindaste aquí en Con la Mano No Vale, te renovamos las felicitaciones por el ascenso y te deseamos lo mejor para tu futuro. Bueno, muchísimas gracias y te mando un saludo a todos. Un abrazo. Ahí pasaba la palabra de Gastón Boca.